A eso de las 12 y 30, un grupo de estudiantes del Instituto Nacional llevó a cabo una protesta en los alrededores del Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional, protestas en contra de la reforma constitucional, y pueden observar estas imágenes de Carlos Fitzgerald. El perímetro que tiene esta sede de la Asamblea es más o menos unos 100 metros de la distancia en donde estos jóvenes estudiantes hicieron esa protesta, cantaron el himno nacional y pudimos observar los medios de comunicación, la movilización de unidades antidisturbios, quienes se movilizaron, se desplazaron, precaución a cualquier acto violento y sobre actos agresivos. Les tengo este breve adelanto de lo que está ocurriendo en la Casa de Justicia de Paz de Calidonia, en donde los aprendidos la tarde-noche de ayer, tras agresiones y daños a la sede del PRD en Avenida México, fueron citados para las 11 de la mañana por la juez de paz. Y vamos a escuchar un breve resumen de las declaraciones del comunicador Franklin Robinson. La noche desafortunadamente a varios jóvenes que estábamos en la protesta en contra de las reformas constitucionales, nos detuvieron, nos arremetieron, nos llevaron a la relación policial, éramos un grupo de jóvenes que estábamos marchando pacíficamente en el área, no éramos los jóvenes que estábamos en la parte agreviendo el partido del PRD, sin embargo los policías nos gritaban que por culpa de ustedes, que ustedes fueron los que rompieron las puertas, nos estaban acusando a nosotros de un delito que no hemos cometido, que no tienen un tipo de pruebas. Por eso ayer estuvimos aquí hasta eso a las 3 de la mañana en el juzgado, con juez de paz y hoy tenemos una audiencia por respecto al caso. Son más de 40 personas citadas para las 11 de la mañana, una juez de paz les va a tomar la declaración, van a hacer su descargo, universitarios, ciudadanos, comunes, miembros de partidos de línea izquierdiza también, y pudieron observar, está el defensor de los estudiantes de la Universidad de Panamá, decano y también catedráticos de la Universidad, la USMA, ahí haciendo pues espera que los llamen para tomar su declaración. En este caso ellos no están señalados por daños a la propiedad, por supuesto delito, sino una falta, una posible falta administrativa por desorden en la vía pública, por disturbio y pues evitar la paz en la vía pública. También les puedo informar que el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio por los daños físicos a la sede del PRD. Esta situación violenta registrada la tarde-noche de ayer, cuando un grupo de personas, universitarios, miembros de la comunidad lésbico, gay y trans, se manifestaban en contra de las reformas constitucionales. Esto es lo que les puedo informar por el momento, y continúan las protestas en los alrededores del Palacio Justo Arosemena en contra de las reformas constitucionales. Se hablan de 54 personas que fueron aprendidas y en horas de la madrugada fueron desaprendidas y fueron citadas y están en este momento en la Casa de Justicia de Paz de Calidonia, a la espera de que se tome una decisión sobre una posible falta administrativa. Yo soy Linda Brand y esas son imágenes de Maricel Arispe.